La ensalada caprese, ya estamos manos a la obra, pero fíjense, es una ensalada realmente sencilla, entonces vamos a utilizar tres ingredientes fundamentales, obviamente jitomate bola, que ya miren, ya lo estoy cortando acá en rebanadas. Y que no tiene que ir tan delgadita para que no se nos deshaga, ¿no? Sí, yo más o menos, fíjate, qué bueno que lo mencionas, medio centímetro aproximadamente, creo que está perfectamente, ahí está, ¿no? Y obviamente ya tenemos estas rebanadas de jitomate bola, pero les decía, como es sencilla en realidad, vamos a hacer también unas variantes, ¿ok? Y tú me vas a ayudar, Jos, con eso. Perfecto, yo amé esto. Vamos a hacer también brochetas, por si tienen invitados, unas brochetas de caprese. Se ven súper lindas, quedas muy bien, una botanita al principio, ¿no? Y no es como que pongas toda la ensalada en el platón, sino vas para... Exacto, para recibir a los invitados, botanita fresca, rica, para este calorcito, se antoja bastante. Platícame del queso mozzarella. Mira, el queso mozzarella, este que tengo por acá, normalmente, este es queso mozzarella fresco, que es el que se prepara, porque yo creo que es mozarella que es como maduro y finalmente es más como para fundir, más para derretir, entonces, bueno, este nos va a ayudar muchísimo. Ojo, tiene que ser fresco. Sí, este puede ser de leche de oveja o de leche de vaca, también lo encontramos, así es que están en estas presentaciones, y vamos a formar igual unas rebanadas de medio centímetro aproximadamente. Ahora, si no hay mozarella fresco, no lo encuentran y tienen panela, podría ser un sustituto, pero estamos haciendo la clásica, estamos la clásica. Y aparte la mágica, porque bueno, si te estás cuidando un poquito, puedes variarle y le pones el panelita, pero la verdad, ya hay que darse un gustito de vez en cuando. Ahora, los italianos, obviamente, pues esta es muy clásica. Sí, si los ven a hacerla con mozarella, les da algo, ¿verdad? Bueno, y además, te voy a decir una cosa, representa mucho los colores nacionales, obviamente, de la bandera, ¿no?, tradicional, y entonces, finalmente, la albahaca, también, pues el color verde, ¿no?, de hoja grande, si encuentran hoja grande, mucho mejor, el aroma es mucho más fresco, así es que a diferencia de la hoja pequeña. Es la primera vez que me sale todo a la perfección. Lo estás haciendo muy bien, la verdad, está muy fácil. Y vamos a hacer varias presentaciones. Les dije, brochetas, vamos a hacer esto que es la torre, ¿no?, o timbal, como le quieran llamar, de rebanadas, que ahorita van a ver qué bien lo vamos a presentar. Y vamos a formar otro que va a ser, digamos, para hacer aguacate relleno, pero de ensalada caprese, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, vamos a poner acá, sí, 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 el queso mozzarella en cubos, y ahora, pues, una variante cherry, ¿no?, jitomate cherry, que también es pequeño, cortado por mitades, va a ir dentro del aguacate. Acá ya se lo saborearon todos, pero no les vamos a dar, chicos, ¿no? Oigan, pero eso no es todo. Al regreso del corte, fíjense bien, porque ya está como todo esto listo, pero después, aderezarlo, a veces lo hacen con vinagre balsámico, aceite de oliva, ¿no?, de una manera muy fácil. Vamos a hacer un pesto clásico genovese también. Yo quiero aprender a hacerlo. Porque le va bastante bien a esta ensalada, así es que... ¡Qué delicia! Bueno, retomamos, ¿eh?, retomamos nuestro pesto. Fíjense muy bien, esto es muy sencillo. Ya tenemos una tanda acá de aceite de oliva. Es un buen consejo, porque de repente colocan todos los ingredientes secos y hasta el final el aceite, y de repente cuesta mucho licuarlo. Entonces, un poquito de aceite de oliva. ¿Qué ingredientes? Aceite de oliva, la albahaca. La albahaca, parmesano, no puede faltar, un buen pesto. Está en trocitos. Iñones, pues, obviamente, el ingrediente original, sabemos que está muy caro también. Entonces, vamos a sustituir, puede ser por cacahuate, nuez, es una muy buena idea, y ajo. Nada más aquí, un pequeño diente de ajo, obviamente, un poco de sal, ya tiene el parmesano, y pimienta. Así es que vamos a comenzar ya a licuar. Fíjense, ahí se va a empezar a espesar la mezcla. Y aquí nada más vamos a ir agregando ya lo necesario del aceite de oliva, ¿eh? Aquí, un choritín, ya es muy poquito. A punto de listón. Y pimienta, ya está rellenando los aguacates. Así de sencillo tenemos un buen pesto, ¿eh? Lo dejamos martajado. Siempre importante, miren, lo voy a vaciar aquí para que ustedes vean la consistencia y cómo se ha emulsionado todo el aceite de oliva con la albahaca, la nuez, el ajo y el parmesano. Oye, ya le llené los aguacates que hoy en día son manjar, es un lujo comer aguacate porque está carísimo. Es carísimo, pero bueno, mira, aquí es una sola tanda de aguacate. Vamos a colocar un espejo, fíjense, del parmesano sobre nuestro plato de esta manera. Esto lo vamos a bañar un toquecito así si te parece bien. Me parece perfecto, chef. Usted póngale con bastante confianza. Así nada más, ¿eh? Y bueno, para terminar, esta ensala, la torre, obviamente, de nuestro jitomate bola, mozarella y albahaca. ¿Les gusta el vinagre balsámico producido? Nos gusta también, póngale, por favor. Que ahorita lo voy a degustar, a saborear. Sofía, ahí está, ¿eh? Sofía ya se está saboreando también. Está tremendo, por favor. Y pues la hoja de albahaca por aquí, ya nada más tiradita de esta manera. Hoja grande, ya lo saben ustedes. Y ahí está, mira nada más qué chulada, ¿eh? Lo montaste tan bonito, chef, que nos da pena compartirlo, de verdad. Mira, por una brocheta, si te parece, vamos a entrarle a la brocheta. Es una muy buena forma de probarla. Oye, mañana, importante en casa, ensalada César. Una clásica también va acá en Cuéntamelo Ya, mañana miércoles. Tengan ya la pluma, el papel y listo. Ya lo sabes, señora, no se pierda todas las recetas de las ensaladas en esta semana. ¿Y qué creen? Cuéntamelo ya, cuéntamelo ya, al fin. Cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya, al fin. Cuenta, cuenta, cuéntamelo.